Estamos más que orgullosos de todo el personal médico del mundo, las enfermeras, los médicos, los asistentes médicos, los profesionales de la salud que están en la primera línea de combate de esta guerra como si fuesen los grandes responsables únicos de la vida del hombre. Los han dejado solos hasta sin máscara en muchos casos, los han dejado solos sin camas, sin ambulancia y ellos han enlibrado esta batalla hasta perdiendo la vida en muchos casos. Quiero conversar ahora con el doctor Rafael Lantigua y con Bolívar Balcácer para compartir esta experiencia única en la historia médica del mundo. Doctor Lantigua, vicedecano de la Universidad Columbia de Nueva York y su escuela de medicina. Y también alto funcionario del hospital más grande del mundo, el Hospital Previsteriano. Cuéntenos primero, doctor Lantigua, esta experiencia en términos personales para usted. ¿Qué está significando? Bueno, es una pandemia. Buenas tardes, Osaldú en principio. Una pandemia que no habíamos vivido, ¿no? Nuestra generación. Todo el mundo dice que antes de esta fuera en 1908 la pandemia española. O sea, que es todo nuevo y estamos aprendiendo sobre la marcha. O sea, vemos que los chinos que comenzaron primero, ocultaron esto por 0 y 7 días. Después mucha gente aquí no creía que esto es la verdad. O sea, desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales y municipales. Y no estaban preparados. Es obvio que no estaban preparados para este tipo de situación. Y en otro tipo de situación estamos viviendo la actualidad, ¿no? O sea, una gran mortalidad. Tenemos muchos, muchos pacientes en la casa enfermos. Me acaba de llamar alguien ahora mismo para decir, mira, tengo un mes y me hice la prueba hoy y todavía estoy positivo. O sea, pero no tengo ningún síntoma. Hasta eso estamos aprendiendo de que gente que uno piensa, no, ya le dio y tiene que estar negativo y tiene anticuerpos, siguen siendo contagiables y contagiosos hacia otros. O sea, lo que estamos viendo en realidad, como te decía, es un nuevo aprendizaje. Desde el punto de vista físico con la pandemia, desde el punto de vista mental, con todas las consecuencias mentales que esto está trayendo a nuestra comunidad, la ansiedad, la depresión, la paranoia, el pánico, el suelo de pánico, la insomnia. O sea, junto con esto, con también los problemas económicos. Cuando tenemos miles de personas latinas desempleadas y que personas que viven de check-in-check y que hoy en día no pueden costear sus gastos. Y quizás desde el punto de vista emocional, lo más difícil es lo que hemos dicho, ¿no? Que tú lleves a tu familiar al hospital y lo dejas y no vuelves a saber más de él porque para evitar contaminación los hospitales no permiten que se vaya a visitar a los enfermos. La antigua, ¿cuántos médicos trabajan en ese hospital? ¿Y cuál ha sido el impacto dentro del hospital previteriano con los médicos víctimas del coronavirus y el personal médico? Tengo una suerte dentro del hospital. Si estamos hablando del hospital universitario, con el que ha estado colmado, nosotros estamos viendo más pacientes que cualquier persona, todavía tenemos unos 250 pacientes ventiladores. O sea, el censo del hospital completo hoy de nuestros hospitales era de 2.220 pacientes. Ha estado disminuyendo. Ya vamos a tener 2.400 pacientes. O sea, ya vamos a tener unos 750 pacientes ventiladores. Solamente hay 6.94 hasta el día de hoy. O sea, que poco a poco vamos decayendo. Nosotros, gracias a Dios, no hemos perdido ningún médico todavía. O sea, porque tuvimos toda la equipe de protección desde el principio. O sea, pero sí hemos perdido otro personal auxiliar, o sea, que trabajan con nosotros, o sea, a otros niveles. ¿Cuántas personas han sobrevivido y cuántas personas han muerto a lo largo de esta crisis dentro del hospital? Mira, esos números no los tenemos. Vemos, sé bien que hoy ya el gobernador Cuomo comenzó por la presión que están haciendo los periodistas a dar números por hogares de ancianos, ¿no? Es un lugar donde los ancianos viven y comenzó a dar algunos de esos números. Vemos que en la ciudad de Nueva York hay algunos hogares de ancianos, donde más de 50 personas han fallecido. Y eso es lo que fallecen dentro de la institución. Eso no cuenta aquellos que fueron trasladados a hospitales y murieron a los hospitales. Todavía nosotros no tenemos datos, o sea, los hospitales todavía no han sacado hacia afuera los datos de cuántas personas ellos han internado, cuántas personas fueron al ventilador, cuántas personas despacharon y cuántas personas fallecieron. Obviamente, en un momento dado, se reclamarán esos datos y tenemos una buena idea de quiénes han sido afectados. O sea, pero sabemos que esto es una enfermedad de bajo nivel socioeconómico, que ataca a personas bajo nivel socioeconómico y es una enfermedad que ataca a la persona de color. O sea, es una enfermedad de latinos y afroamericanos. Y eso es lo que enseña esta pandemia en Estados Unidos. Estamos mirando que en Nueva York perdieron la vida personas como Nelson Peña, Fauto Arias, varios dirigentes del PRM. ¿Puedes hablarnos de alguna de las víctimas? Por ejemplo, el caso Nelson Peña, que sabemos que tenía problemas pulmonares. ¿Terminó muriendo del coronavirus o fue algo diferente? Nelson no murió de COVID-19. Estoy jugando con Nelson. Nelson, atrás cinco de la tarde del lunes, se falleció en un momento dado entre el lunes en la noche y el martes en la mañana. Pero Nelson tenía una sarcoidosis avanzada, con insuficiencia respiratoria. Y nunca tuvo síntomas de COVID-19. O sea que yo firmé su certificado de defunción como enfermedad pulmonar obstructiva, producto de una sarcoidosis severa y no realmente de COVID-19. No sabemos, no es el caso así de Chale Canaán o de otros, que sí sabemos, ¿no? Que fallecieron debido a COVID-19. Y como tú sabes, la ciudad de Nueva York ha aumentado en casi 4.000 muertos. Porque en verdad hay muchas personas que han fallecido en los apartamentos, o sea que no se contaban. Y hoy en día se cuenta como probables. Entonces, la estadística viene de que entre el mes de marzo y el mes de abril, entre unos 25 a 30 cadáveres se recogen diariamente los apartamentos de Nueva York en los años anteriores. Este año el alcalde ha dicho que se están recogiendo unos 200 cadáveres. O sea que eso significa que unos 150, 175 de estos pertenecen a personas que probablemente murieron de COVID-19, pero que no se hizo la prueba del virus. Anoche, el presidente Danilo Medina, por primera vez después del 27 de febrero y de cinco discursos, se refirió a la comunidad dominicana y dijo que habló con el alcalde y que lamentaba mucho lo que estaba pasando, que si habían 34% de latinos de 1.500 que se habían reportado, que había entonces mayoría dominicana, que él calculaba que cientos de dominicanos habían muertos. Esa estadística del presidente, ¿se puede decir que hay cientos de dominicanos muertos o miles de dominicanos muertos? Mira, yo participé y serví del enlace entre la conversación entre el presidente Medina y el alcalde de Brasio la semana pasada. Yo he conversado en el martes y el presidente Medina le pidió al alcalde si tenía datos de dominicanos y el alcalde le envió al presidente Medina los datos que tiene desde ese momento. O sea, yo no lo utilizo y me niego a utilizarlo porque yo creo que los datos de la alcaldía están muy por debajo del promedio de lo que yo estimo que son los fallecimientos de los dominicanos. O sea, que yo, aunque conozco el documento, tengo el documento, se me envió a mí primero antes de enviarlo a Santo Domingo. Yo creo que el presidente Medina en su celebración de anoche tiene el gasón. O sea, yo creo que son cientos de dominicanos que han fallecido. Y lo principal es que cuando se notaron esos números, no nos dijeron qué cantidad de certificados de función habían sido analizados para llegar a estos números. Aquí todos conocemos, en cada apartamento, en cada edificio, hay un dominicano que ha fallecido. En muchos edificios son cuatro, cinco, seis que han fallecido. O sea, que los números son increíbles desde el punto de vista de cómo esto ha atacado a nuestra comunidad. Y si vemos los vecindarios, seguimos repitiendo. Los vecindarios son vecindarios donde viven los latinos y donde viven los americanos. O sea, con excepción de los envejecientes blancos, que sabemos que han fallecido muchos de ellos. No hay otra forma de explicarlo. Y todavía cuando vemos el número de envejecientes que se hizo ayer, de 14.000 personas, se dijo que entre 1.500 eran los que habían fallecido en los hospicios. O sea, que todavía hay 10.000 que quedan al margen, que nos permiten a nosotros hacer ciertos cálculos, cierta inferencia de la gran cantidad de latinos que han sido afectados. Sí te puedo decir que entre los números de la alcaldía que se ha proporcionado, el grupo más afectado entre los latinos son los dominicanos. Correcto. Habrá que hacer entonces un ejercicio matemático luego de que pase la tormenta para tener una idea clara y final. Los recuperados, la antigua, ¿en qué volumen ha sido exitoso el hospital? ¿Y cuál es de la comunidad? ¿Cuáles personajes están recuperándose que tú conoces? Bueno, hay muchas personas que se han recuperado. O sea, la mayoría de las personas obviamente que el virus ataca, todos sabemos que son capaces de recuperarse. No tuvimos en el principio una ola de personas más jóvenes, ¿no? Este virus realmente ataca a envejecientes de más de 65 años que tienen problemas de comorbilidad, que tienen diabetes, que son hipertensos, que son obesos, que tienen problemas del corazón, que tienen problemas de asma, enfisema. Es el grupo que el virus ataca, cirrosis hepática principalmente. En nosotros, algo muy peculiar, que, de nuevo, en un momento va a poder ser estudiado del punto de vista científico. Los primeros muertos, del punto de vista de jóvenes, estoy hablando de personas entre 40, 50 años, de 30, 50 años, que nosotros vimos en nuestra comunidad, fueron taxistas. Lo cual realmente, o sea, si nosotros comenzamos a ver, del punto de vista epidemiológico, ¿no? Vemos que en otros grupos, este, de trabajadores, no aparecen estas personas, porque el taxista, en un principio, o sea, tomaba y, como hemos dicho, caminaba. Y al no saber, también, estuvo trabajando, iba hasta el hospital, iba con los síntomas. Y nosotros sabemos eso. Nosotros, cuando podemos ver, del punto de vista epidemiológico, o yo pongo a revisar con el hospital, me pongo a ver, y cuando lo hizo por cohesión, porque eso se aparece en la mente, cuando la familia dice, ¿a qué se dedica la persona? Vemos que ese fue un sector, este, grandemente afectado, entre aquellos grupos, que no son los grupos tradicionales, por edad, que realmente sufrieron bastante, con una alta mortalidad. Bien. Manuel Ruiz, ¿cuál es la situación en este momento? El periodista, nuestro hermano, amigo, que está entubado, en ese hospital, y bajo su cuba. O sea, sigue lentamente mejorando, sigue en situación crítica, en una de otras salas de cuidado intensivo, pero, este, sus números cada día son, este, mucho mejores. O sea, este, yo, este, con cautela, me siento muy optimista, de que el hermano, este, porque dejaremos un poco las orejas, ¿no? Este va a estar entre nosotros. O sea, que yo estoy optimista, de que, de que yo creo que iremos juntos, este, a celebrar, este, una misa por su salud. Como te digo, todavía su situación sigue siendo crítica, este, tiene hoy, este, ya cuenta nueve días en el ventilador, pero cada momento que pasa, o sea, este, Manuel, todos sus organismos, su guiñón está funcionando bien. Su guiñón tuvo dos días que no, el trasplante del guiñón. Tuvo dos días que no, este, pues, su guiñón está funcionando como el suyo y el mío, completamente normal. Sus pruebas generales son normales, pero sus pruebas hepáticas, o sea, este, ha mejorado, o no ha tenido, ya tiene cinco días sin tener fiebre. O sea, como te digo, yo estoy muy optimista de que, este, Manuel va a ser capaz, con Dios delante, del que va a ser esta crisis. Finalmente, doctor Lantigua, hacia el futuro, ¿cómo ve usted la pandemia y cuáles son las recomendaciones a nuestra comunidad? Bueno, lo primero es, o sea, todavía nosotros no estamos fuera, ¿no? Comenzamos a ver cómo comienzan a destinar los casos, las hospitalizaciones, cuando estamos fuera de esta pandemia, ¿no? Esto va a seguir por mucho tiempo. Tengo esperanza y vemos que hay 11 grupos, compañías farmacéuticas en Estados Unidos, que están trabajando en una vacuna. Tengo esperanza de que, este, quizá pueda para el otoño haber una vacuna. Antigualmente decíamos que no iba a ser hasta el año próximo, pero los estudios, o sea, están siendo avanzados y hay entre ellos mismos, este compañía farmacéutica, una lucha para saber quién pone la primera vacuna efectiva en el mercado. O sea, que eso es algo, este, importante. Mientras tanto, o sea, este, seguimos con el aislamiento social, las marcarillas, este, en la, en la cara, cuando salimos, estamos, este, en las puestas. Lo más importante, yo creo que ya, es tener en cuenta lo que es el aislamiento, tener en cuenta no bajar la guardia, pero yo creo que nuestra comunidad tiene que comenzar a prepararse ya para el día después de la pandemia. O sea, cómo vamos nosotros a regar con todo ese sentimiento social que nos va a quedar, con todos esos programas económicos, los pequeños negocios nuestros, cómo lo vamos a rehabilitar de nuevo, cómo vamos a tratar en las escuelas con los niños, o sea, estas situaciones, cómo lo van a aplicar, cómo van a trabajar, o sea, con la persona que han cuidado a otros viejitos, o sea, con la persona realmente que trabaja cuidando a los envejecientes, que perdió a su cliente, o el cliente que perdió a la persona que lo cuidaba. O sea, todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que comenzar ya a formar grupos de economistas, de médicos, de sociólogos, o sea, que comience realmente a decir la comunidad, la comunidad dominicana después de la pandemia. Nosotros tenemos que comenzar a prepararnos nosotros, a comenzar a discutir el día después, porque no hay ninguna duda que debemos ser mucho más fuerte después de la pandemia que antes de ella. Y no hay ninguna duda que nosotros en conjunto, digo, toda la comunidad dominicana, esto no es un asunto partidista, no es un asunto generacional, no es un asunto de profesionales, es un asunto de todos en conjunto. Debemos trabajar para que después de, en el 2021, en los años sucesivamente, nosotros podemos decir, aprendimos esta pandemia nunca jamás, porque también sepamos exigir que no nos vuelva a pasar a nosotros, que no seamos nosotros el lado fino de la soga, como pasaba esta ocasión. Nosotros somos capaces de luchar por otros derechos. Yo siempre he dicho que la cosa más difícil para nosotros los médicos es convencer a una comunidad de luchar por derechos médicos y por sus derechos médicos. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que es la salud hasta que no la pierde. Y la salud en este país sigue siendo un privilegio, no un derecho. Nosotros tenemos que comenzar a luchar con esta experiencia para entender que nosotros tenemos derecho a la mejor salud, porque también tenemos derecho también a que el nivel socioeconómico nuestro, a que como están en otro apartamento, o sea, superahogados, a como nos afecta a nosotros el asma, por las cucarachas que hay, por ese pasillo que pasan todos estos camiones entre el puente de Washington y la E-95. Todo ese tipo de situaciones deben ser estudiadas entre nosotros, los oficiales selectos y los activistas comunitarios. Y formar un hilo, un frente que nos permita a nosotros decir a los que están más arriba, a la ciudad, al gobernador y a Washington, basta ya. Contribuimos y hemos contribuido al crecimiento y al progreso de esta nación. Basta ya que a nosotros se nos siga tratando en la forma que nos ha tratado esta pandemia, por descuido de las autoridades. Muy bien, doctor Antigua, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de sus informaciones y le deseamos lo mejor y que siga esta guerra en victoria contra la pandemia del coronavirus con nuestros sobrevivientes que están progresando y que dimos paz a los restos de nuestros amigos, hermanos que han muerto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, mis amigos, quiero ahora conectarme con el maestro Bolívar Balcácer, nuestro hermano presidente de la Federación Internacional de Periodismo Digital para, en una despedida formal, conjuntamente con el padre Fajardo y con el maestro Jorge Solano, hacer el cierre final de esta transmisión. Adelante, Bolívar. Gracias, gracias al duey. Muchas gracias a los panelistas. Qué buena la declaración del doctor Rafael Antigua. Buena porque nos dan unos datos extremadamente preocupantes y nos pone a pensar más allá de lo que hemos pensado. Y si mezclamos lo que ha dicho el padre Fajardo en su primera exposición y el planteamiento que hace el doctor Lantigua. Entonces, estamos hablando que los muerticos de nosotros van a ser miles. Aunque el doctor no lo diga. Cuando se suma la suma de suma por el hacinamiento. Por el Washington Bridge que le ha dicho. Más la falta de educación, la falta de principios y la falta de respeto de los dominicanos. Entonces, nosotros aportamos la verdadera antorcha y el verdadero trofeo en esta pandemia. Creo que por encima de la postura de los políticos que trabajaron muy mal todos. Y vuelvo y reitero, delante del doctor Lantigua, fracasaron. Fracasamos. Y como decía en la transmisión de anoche, desde el negrito Levi hasta el presidente Donald Trump, fracasamos. Porque hemos demostrado demasiado, demasiado poder afuera y demasiado debilidad adentro. Hemos querido limpiar la casa afuera. Cuando la nuestra ha estado muy sucia. Y el doctor Lantigua lo dijo en Colombia. En la transmisión que hizo para la televisión colombiana. Para las transmisiones que ha hecho a otros países, que lo hemos estado siguiendo. Viene repitiendo lo mismo. La comunidad dominicana ha pagado un alto precio. No estábamos preparados. Y yo aprovecho la presencia de mi directo amigo, el doctor Lantigua, para pedirle que sea él el responsable de comenzar a crear una estructura de gente noble y seria que tiene la comunidad dominicana que tiene la comunidad dominicana, pero que no la han tomado en cuenta para nada. No la han tomado en cuenta porque el ego nos acabó. Porque el complejo de grandeza nos destruyó. Y como acaba de decir el doctor Lantigua, la comunidad más afectada es la dominicana. Y es por el echavainismo. Tenía el doctor Lantigua que emitir en Colombia unas declaraciones y refrendarla en Nueva York hace unos días que nosotros no hicimos eco por las redes sociales para poder entender nuestra comunidad, la realidad. Fracasaron los políticos, lo ha dicho tres veces en esta semana el doctor Lantigua, en diferentes medios. Y qué bueno que lo ha dicho hoy ante una cantidad enorme de medios que comienzan en Pimentel, República Dominicana, y terminan en Madrid, España, pasando por Francia, cruzando por Italia, viajando por Canadá e internándonos en Alemania. Y el doctor Lantigua le ha hablado hoy a una parte de los dominicanos y por su misma condición de médico que tiene que guardar una serie de secretos, entre líneas, nos ha dicho el doctor Lantigua la realidad. Hemos pagado un alto precio. Y la comunidad que más va a sufrir después de esto es la dominicana, porque no solamente no nos preparamos para este tipo de pandemia, tampoco nos preparamos en el aspecto educativo. Y después de este cambio, un cambio radical que va a sufrir la humanidad, nueva vez la comunidad dominicana va a recibir otra nueva estocada, porque nuestra comunidad solamente sabe vender plátano, yuca y echar vainas. Y no nos hemos preparado en el aspecto de la tecnología, que es el próximo paso. En tal sentido, yo quiero felicitar al doctor Lantigua, porque a pesar de mis críticas que han sido muy duras contra él y los otros, yo debo reconocer que él se ha echado un paquetón de problemas por amigos, por defender amigos, por defender una dominicanidad que no se respeta a sí mismo. Y qué bueno que sea el doctor Lantigua el que lleve la antorcha ahora. Y el doctor Lantigua está recogiendo lo que aprendió de su otro amigo, el doctor José Francisco Peña Gómez, porque fue el hombre que estuvo más cerca del doctor Peña Gómez. Que quiera sea o no, fue el dominicano con el mayor índice de relaciones internacionales, que le sirvieron al país, cosa que le ha faltado a nuestros líderes. Fracasaron los líderes políticos, fracasaron los líderes comunitarios. Y como ha dicho el doctor Lantigua, hay que crear un nuevo liderato que nos permita un crecimiento auténtico. Yo me presto para esa tarea que usted ha planteado. Si me dejan llegar, porque como se me ve como un demonio desatado, yo le ofrezco a usted mis recursos y le ofrezco mis humildes conocimientos. Siempre que se crea un equipo que no vaya a creerse por encima de nadie, sino que sea un equipo de trabajo. Aquí hay muchas mujeres valiosas y preparadas, muchos muchachos valiosos y preparados. Aquí hay profesionales que usted, doctor Lantigua, que tiene buenas relaciones, sabe que necesitan un permiso de la ciudad. Y el mundo se vive de relaciones, no de fotografías amarillentas. Y qué bueno que usted lo haya dicho hoy con la propiedad que le ha caracterizado como médico. Y qué bueno que lo haya dicho para la sabrosa de Pimentel, para tocando ahora de la 95.3 de Moca, a Simple Radio de República Dominicana, Ceno Radio, Clásica FM de Cotuí, Sonido Clave de Atlantic City, Super Cacú de Puerto Rico y New Jersey. Que ha hablado usted y los demás compañeros para Radio Constanza de Constanza, Faro Visión Radio 105.7 de la costa del nordeste de Río San Juan en la República Dominicana. Que nos ha permitido a nosotros y al mundo y donde están los dominicanos conocer la situación de Nueva York a través de Radio Visión Radio 105.7, de Radio Comunitaria Conradenauer de Berlín, Alemania, de Radio Chiriquí del Perú, de Salta Radio de la Frontera Argentino-Boliviana, de Radio Villa Francisca de Chile, de Cotuí Radio de París, de Econews Agency de acá, Televictoria de la República Dominicana, del Sistema de Radio y Televisión Comunitaria de Quebec, en Canadá, que nos ha permitido, con sus declaraciones y la de los demás, llegar a los dominicanos a través de Radio Centerville, Televisión de la Universidad, Maguil de Montreal, a Radio Pulsar del Ecuador, a la Red de Comunicaciones Regional del Perú, Radio Guazapa de El Salvador, Canal RTB 92.FM de Usulután, El Salvador, de Especial Radio de Brasil, Radio Guadalupe, Estación Alternativa de México, FM Alas de Radio Comunitaria de El Bolsón, Argentina, Radio Onda Merlín Comunitaria de Madrid, Faro Visión, Canal 22 de San Francisco de Macorís, y la Patrona 91.9 FM de Moca. Todos estos medios que hemos logrado para esta transmisión, han servido de puente, porque a pesar de que usted, doctor Lantigo, ha hablado a medias, y lo entendemos y lo comprendemos, también sabemos que le ha dado un gran mensaje a los dominicanos, un mensaje claro que no solamente tenemos que pensar en trabajar como locos para mandar dinero a nuestro país, para echar vainas, cuando no hemos descuidado de la salud, de la alimentación, del compañerismo, y nos llenamos de odio. De todas maneras, para cerrar el espacio mío, yo debo decir que a esta hora, de acuerdo al informe que se ha dado, usted me corregirá, dice que la ciudad de Nueva York tiene confirmados, hasta ahora, 131,263 casos, 18,018 personas recuperadas, y que tiene muertes por 8,893. En el condado de Nassau, hay 29,180 confirmados, 1,271 recuperadas, y 1,109 muertos, que en el condado de Sofo, 26,428 personas confirmadas, 1,576 recuperadas, y 693 muertos, que el condado de Worcester, 23,179 confirmados, 9,371 recuperados, y 668 muertos, en Rockland, 9,171, 4,975, y 334 muertos, y así va bajando, la suma, y estos son datos que está dando, el Departamento de Salud, de Google, a nivel mundial, con la relación de Nueva York, y de otros puntos, yo no sé, cuál sería el próximo paso, no sé hacia dónde se encamina el mundo, aparte del problema, que se tiene con el coronavirus, en Nueva York, hay otros asuntos, en los subterráneos, que la gente tampoco, se está dando cuenta, que hay una guerra subterránea, en Nueva York, con una cantidad de niños, que han aparecido, en los subterráneos de Nueva York, y esa noticia, la han dejado colar también, pero, pienso, retomando al doctor Lantigua, que llegó la hora, de nosotros, ir pensando, en un liderato, no comprometido, en un liderato manipulador, en un liderato mostrenco, que usando las palabras, del doctor Lantigua, los políticos fracasaron, yo le he hecho un ching más, fracasamos todos, doctor, y fracasamos, porque el ego, nos acabó, adelante, Muchísimas gracias, a Bolívar Balcácer, presidente de la Federación Latinoamericana, de Periodismo Digital, y a todo el equipo, que ha hecho posible, esta red internacional, esta transmisión, último adiós, a los caídos, en paz descanse, toda nuestra gente, víctima, del coronavirus, y enfilemos, y preparemos, los cañones, de resistencia, para que nuestras familias, sobrevivientes, todos nosotros, seamos capaces, de ser, voces, transparentes, claras, y precisas, en un momento, donde se ha perdido, el norte, como dijo Bolívar, y como ha dicho, el doctor Lantigua, el fracaso, del liderato político, y necesitamos, entonces, mantener la ecuanimidad, mantener, la conducta, más transparente posible, y más, emocionalmente, equilibrada, para que nuestros hijos, nuestras próximas generaciones, no sufran traumas, y tengamos un mundo, menos, castigado, mentalmente, por esta crisis, que ahora entrará, en otra fase, que es la fase, de la crisis económica, que no pudimos analizar aquí, pero que lo vamos a hacer, en una próxima, transmisión, porque creo que, esta plataforma, debe estar abierta, al servicio, de todo el mundo, para que hable, la gente, y para que encontremos, luz, al final del túnel, quiero despedirme, también, diciéndole gracias, al padre, Ricardo Fajardo, por su gran, ayuda espiritual, y sus análisis, de la crisis global, lo mismo, que al profesor, Jorge Solano, por su descripción, muy, práctica, de la crisis, y al doctor, Rafael Antigua, que, realmente, fue, magistral, por el enfoque, por, la enseñanza, que deja, su análisis, su, su visión, del sistema sanitario, del sistema de salud, de la ciudad, de Nueva York, y del mundo, gracias doctor, la antigua, lo apreciamos mucho, y queremos tenerlo, siempre, en el primer lugar, de la batalla, defendiendo, la vida, de nuestra gente, y defendiendo, a nuestros pacientes, en ese gran hospital, su misión, es una misión, de vida, y sabemos, que usted tiene, 45 años, haciéndolo, pero en este momento, hay que decirle, gracias, por su gran esfuerzo, por último, quiero saludar, en esta transmisión, a, Juan José Hiciano, nuestro control master, que ha estado, desde esta mañana, sirviendo, de apoyo, logístico, para que esto, fuese posible, y a, José Alduey, Junior, coordinador general, de la transmisión, por su esfuerzo, por su inquietud, por su, paciencia, para, acompañarnos, en este, gran esfuerzo, de comunicación, profesional, que ha trascendido, fronteras, y que esperamos, que haya llenado, las expectativas, de toda esta teleaudiencia, que puede haber llegado, a más de 200 mil, o 300 mil personas, no tenemos las estadísticas, pero ya veremos, al final, de, los hechos, muchísimas gracias, en República Dominicana, en Perú, en Ecuador, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, a todos los dominicanos, y latinoamericanos, de la diáspora, que están sufriendo, en este momento, el dolor, de sus muertos, y que están sufriendo, en carne viva, una pandemia, que está, diezmando, a la población mundial, pero que tendrá su fin, y que yo creo que, volverá, a verse, un mundo mejor, lleno de paz, y tranquilidad, porque la ciencia, siempre ha vencido, a las pandemias, y no podemos, permitir, que nos, pare la vida, este nuevo, acontecimiento, de salud, hasta la próxima, familia, bendiciones, yo soy, José Alduay, productor del programa, Entre Líderes, y el gobierno, de Nueva York, y quiero decirle, un abrazo fraterno, para todos, paz, y vida, en cualquier parte, del planeta, bendiciones, do maestra, paciencia, y, ve are, y, 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 y,